Muy buenos días, un saludo cordial de bienvenida a todos en la inauguración de esta nueva edición de los diálogos de Teología Almudí. Y permítanme brevemente, pues, unas palabras de agradecimiento a sus organizadores por un doble motivo. El primero por la constancia, por la perseverancia y, por tanto, la fidelidad a una hermosa pasión que con este formato de diálogos alcanza ya su vigésimo primera edición. Y, en segundo lugar, por la temática concreta elegida para el desarrollo de estos diálogos, el Papa, principio visible de unidad de la fe y comunión en la Iglesia. Lo digo porque no son tiempos fáciles para la comunión en un mundo muy plural y reivindicador de la diferencia. Las noticias de cada día, sí, pues, lo evidencian. Esa comunión, además, define a la misma Iglesia, pero tampoco es fácil vivirla en su seno. La unidad es frágil, hábil, quebradiza. Quizás, en honor a la verdad, siempre lo ha sido. Y ahí están los orígenes de conflictos en la comunidad naciente, tanto en la Iglesia de Jerusalén, la situación de la Iglesia de Corinto, etcétera, etcétera. En cualquier caso, una propuesta sobre la unidad en la fe y en la comunión eclesial en torno a la figura del Papa no solo es actual, sino pertinente. Y, por ello, felicitamos, agradecemos a los responsables de esta edición de los diálogos, porque vamos a tener la oportunidad de reflexionar juntos en torno a un principio visible de esta comunión, como es el Obispo de Roma. Además, yo creo que la misma organización, celebración de estos diálogos, ya es una pequeña muestra de comunión, ¿no?, esta fraterna colaboración entre la Biblioteca del Centro Almudí y la Facultad de Teología. Nada más. Mis palabras no son importantes. Ahora, verdaderamente, llegan las que lo son. Simplemente, pues, vuelvo a saludarles a todos, mostrar mi agradecimiento y el deseo de que estas sesiones sean muy provechosas. Gracias. Muy bien, pues, yo iba a decir algunas cosas más, pero yo creo que está casi todo dicho. Entonces, simplemente, no quería dejar de citar unas frases de la congregación de la doctrina de la fe, que yo creo que centran muy bien el tema que vamos a ir tratando hoy y la próxima semana. El primado es una función que implica un carisma, una especial asistencia del Espíritu Santo al sucesor de Pedro, que implica también, en ciertos casos, la prerrogativa de la infalibilidad. Es un gran don de Cristo a su Iglesia, en cuanto servicio necesario a la unidad, que ha sido con frecuencia, como demuestra la historia, una defensa de la libertad de los obispos y de las iglesias particulares frente a las injerencias del poder político. Iremos tocando distintos temas. Juan Miguel habla ahora, después Lucas. Pero, hombre, yo diría una cosa, ¿no? Bueno, es interesante lo que ha dicho Anemo Vicente, y es que el Papa es una muestra clara de la unidad de la Iglesia. O sea, la unidad, la unión al Papa es como una característica clara del católico. Irá saliendo en las distintas cosas que irán. Y, para terminar de las palabras que yo tenía, sí quería citar a una persona muy querida por mí, ¿no? Que es San José María Escrivá, una frase que decía él. Tu más grande amor, tu mayor estima, tu más honda veneración, tu obediencia más rendida, tu mayor afecto, ha de ser también para el Vicecristo en la Tierra, para el Papa. Hemos de pensar los católicos que, después de Dios y de nuestra Madre, la Virgen Santísima, en la jerarquía del amor y de la autoridad viene el Santo Padre. Pues, hablará ahora don Juan Miguel, muy conocido, es que no voy a decir nada nuevo, porque es muy conocido aquí en Valencia, ¿no? Entonces, simplemente me ahorro todo lo que iba a decir, la verdad. Y simplemente que su intervención va a centrarse en la figura de Pedro en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, Vicente, por esta acogida a nuestra casa. Y gracias también, Antonio, por la presentación de esta edición de los diálogos de teología, detrás de la cual está siempre el empeño, el interés, el amor a los sacerdotes, el amor a la Iglesia, que muestra continuamente nuestro querido amigo Javier Vega. Gracias por organizar también estos diálogos. Un servidor, con vuestro permiso, va a comenzar leyendo unas palabras que escribí y dije en un curso sobre la Iglesia y su configuración en el Nuevo Testamento y que impartí hace ya más de 20 años a estudiantes universitarios. Comienzo la cita. No es infrecuente escuchar cómo personas que se sienten identificadas con Jesús, con su persona, con su mensaje, que llegan a aceptar incluso su condición de hijo de Dios, se manifiestan distantes de la Iglesia. Sienten indiferencia e incluso rechazo de esta institución que, según dicen, crea la impresión de preocuparse por intereses que nada tienen que ver, o poco tienen que ver, con el profeta de Nazaret. Es más, no es difícil encontrarse con creyentes que hacen suya hasta cierto punto la citada separación entre Jesús y la Iglesia diciendo, conocidísima frase, por desgracia, yo creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia. Bien sabéis que esta separación no es del otro día. Tampoco es puramente sentimental o visceral. Un famoso teólogo francés, modernista, muerto en 1940, Alfred Loasie, la expresaba en términos académicos y de forma más radical, diciendo, Jesús predicó el reino de Dios y lo que vino fue la Iglesia. Digo que esta afirmación del modernista francés es más radical, si cabe, que la separación que establece mucha gente entre Jesús y la Iglesia, porque cuando la gente dice, yo creo en Jesús, pero no en la Iglesia, no se preocupa, a mi entender, prácticamente, para nada, del fondo del problema. Es decir, no se plantea la cuestión de si Jesús quiso realmente fundar la Iglesia, de si la Iglesia tiene algo que ver con Jesús de Nazaret. A esa gente no le gusta la Iglesia tal y como es, pero esa gente no rechaza a Jesús. También Loasí aceptaba a Jesús a su manera, claro, y rechazaba a la Iglesia. Pero este rechazo nacía de una especie de enmienda a la totalidad, porque para él, la Iglesia no tuvo nada que ver desde el principio con Jesús de Nazaret, y no tiene nada que ver porque Jesús, cito la tesis de lo así, porque Jesús no quiso fundar una Iglesia. A esta tesis académica, propugnada por bastantes personas, se opone, evidentemente, el artículo del credo que presenta a la Iglesia a una santa católica y apostólica como contenido esencial de la fe cristiana común, y que lo hace desde el convencimiento de que la existencia de la Iglesia responde a la voluntad explícita de Jesús, que reunió en torno a sí a un grupo de discípulos, eligió a doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y estableció como primero de este grupo a Simón, a quien dio el sobrenombre de Cefas, Petros, significando así y el papel singular que le encomendaba en relación con la entera comunidad de los discípulos. Me he permitido la licencia de autocitar este párrafo, por otro lado, nada extraordinario, no porque crea que pueda haber entre los presentes alguien que defienda las tesis de lo así, o adopte la postura más frecuente de aceptación de Jesús y rechazo de la Iglesia, lejos de mí semejante pensamiento. Si me he autocitado es porque estoy convencido de que ciertamente no entre los presentes, pero desgraciadamente sí entre personas que son católicas y hasta forman parte de grupos eclesiales de proclamadas raíces evangélicas, e incluso entre pastores, no falta quienes se expresan de forma abierta contra la Iglesia tal y como existe, y llegan a hacerlo incluso contra el sucesor de Pedro en la sede romana. Y saben muy bien que al decir esto no estoy exagerando, no les voy a leer la última acusación de herejía al Papa Francisco. Salía hace cinco días en un periódico. Basta acercarse a las redes, hacerse presente en algunas reuniones de laicos o de sacerdotes para comprobar que el espíritu crítico que caracteriza nuestra sociedad occidental se ha introducido de tal modo en nuestra Iglesia católica que no respeta siquiera uno de los elementos típicos en que tiene el catolicismo de entender aquel creo en la Iglesia una santa católica y apostólica a que me he referido antes. Y ese elemento es, cito palabras del catecismo de la Iglesia católica que recogen las de Lumen Gentium 23 y 25, si me equivoco Vicente, corrígeme, ese elemento es que el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Lo cual significa que el pontífice romano tiene en la Iglesia la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Sabemos lo que esto significa en relación con los temas de fe y costumbres, tanto en el caso del magisterio extraordinario como en el del ordinario. Me conformo con leer lo que afirma el número 2034 del ya citado catecismo de la Iglesia católica. El romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. El magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos en comunión con él enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. A ese magisterio del Papa y de los obispos, otra vez el Concilio Vaticano II, segundo, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de fe, es una prolongación del mismo. Esto es lo que explicita el artículo del credo en el mundo católico, quiere decir, aquello de, creo en la Iglesia, una santa católica y apostólica. Y a pesar de ello, en los últimos años, también en décadas precedentes, han aumentado las voces de quienes no solo no se adhieren al magisterio ordinario del Papa, sino que llegan a oponerse abiertamente a él y en casos extremos, y en casos extremos, sin duda, pero desgraciadamente no raros, sitúan sus enseñanzas en el campo de la heterodoxia. puede ser una anécdota, una salida de tono, pero bastantes de nosotros nos hemos encontrado con algún sacerdote que en la calle nos daba su último escrito, demostrando la necesidad de intervenir frente a la situación. En este contexto se enmarcan las conferencias que van a impartirse estos días, yo lo he explicitado un poquito más que Antonio, y más en concreto la que un servidor está impartiendo sobre el tema la figura de Pedro en el Nuevo Testamento. Mi intención no es, lógicamente, proponer en ella ninguna novedad, ni convencerle convenceros de nada de lo que no estén convencidos y que estén viviendo profundamente. Pretendo más bien y simplemente traer a la mente lo que sabemos y creemos. Pretendo recordarlo en este hoy eclesial de confusiones que algunos quieren extender al terreno de algo tan característico de lo que hoy los sociólogos llaman un signo identitario de nuestra condición católica. La adhesión, el respeto, el cariño y la defensa del obispo de Roma, sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal. Y lo pretendo hacer en dos momentos. En el primero voy a repasar brevemente, como es lógico dentro del tiempo que está reservado para cada uno de los dos que intervenimos esta mañana, en el primer momento repasaré los textos del Nuevo Testamento, así muy por encima, relativos a la figura de Pedro y a su papel en relación con el resto de los seguidores de Jesús antes y después de Pascua. Y en el segundo abordaré algunos textos que según ciertos autores mostrarían la posición contraria que habrían adoptado miembros de la primera generación cristiana especialmente significativos frente al papel de Cefas Petros. Bien, a los textos de referencia relativos al testimonio del Nuevo Testamento sobre la figura de Pedro y su papel pertenecen los relatos sinópticos sobre la llamada de los primeros seguidores de Jesús. En esos relatos Marcos y Mateo cuentan que pasando junto al lago Jesús llamó antes que nada a Simón y que este y su hermano Andrés a quien el Señor llamó también inmediatamente después dejando las redes siguieron a Jesús. Lo mismo se cuenta de Santiago y Juan los hijos de Cebedeo. que llamados igualmente por el maestro de Nazaret dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. San Lucas como sabemos muy bien enmarca la llamada de los primeros discípulos en un momento diferente pero coincide con los otros dos sinópticos en lo que se refiere tanto a los hijos de Cebedeo como sobre todo a Simón. Estos tres después de una pesca abundantísima realizada tras una noche de esfuerzos inútiles y haber echado de nuevo las redes fiados en la palabra de Jesús por tu palabra echaré las redes dejándolo todo siguieron a Jesús. En lo que respecta a Simón su papel singular en el relato lo revelan una serie de detalles comenzando por el hecho de que el nombre se repite diez veces en cinco o seis líneas dependiendo de la edición de la Biblia. Además lo demuestra el hecho de que Jesús subiera a la barca de su propiedad que le pidiera a él que remara mar adentro para que todos echaran las redes que fuera él quien diera cuenta a Jesús del esfuerzo realizado durante la noche anterior y el fracaso total de dicho esfuerzo y sobre todo que fuera Pedro quien manifestara a pesar de ello su confianza en la palabra de Jesús. Echar a las redes y después de la pesca milagrosa expresara su reconocimiento arrodillándose delante del maestro a quien en este momento llama Señor y le dirigiera las famosas palabras perdón se confesara como pecador y escuchara como Jesús le dijera las siguientes palabras no temas desde ahora serás pescador de hombres palabras a las que sin embargo sigue la referida indicación de que todos suponemos que Simón Santiago y Juan y los demás sacaron las barcas de tierra y dejándolo todo lo siguieron todos los sinópticos narran igualmente no por casualidad que una vez comenzada la vida pública y realizado el primer milagro en la sinagoga de Cafarnaún el exorcismo de un poseído por un espíritu inmundo Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés y en esa casa curó a la suegra de Simón en este contexto tanto Mateo como Lucas resaltan la figura de Simón refiriéndose sólo a él y en el caso de Mateo llamándolo ya desde ahora Pedro un nombre que había introducido en la escena de la llamada de los primeros discípulos Pedro fue el que presidió el grupo de los que se dirigieron al lugar solitario a donde se había retirado Jesús para orar y le transmitieron cómo todo el mundo lo buscaba la referencia a Simón con la indicación de que Jesús le puso el nombre de Pedro abre por otra parte la lista de los doces llamados singularmente por el maestro para que estuvieran por él con él precisamente a partir de este momento el evangelista San Marcos usará exclusivamente el nombre de Pedro cuando cuente algo sobre este discípulo y reservará el nombre de Simón para las veces en que transmita palabras de Jesús es decir el evangelista que narra los hechos a partir del envío de los doce llama Simón Pedro pero Jesús lo llama Simón porque Pedro es un discípulo como los demás discípulos pero es para la comunidad aquel a quien el Señor le encomendó un papel especial este último uso de la llamada de referirse al discípulo como Simón puesta en labios de Jesús se descubre también en los demás evangelios que cada cual con los acentos que le son propios resaltan de este modo que la vinculación de Simón a Jesús es la misma que la de los otros discípulos es decir también Simón es discípulo por eso no se ocultan sus excesos ni se oculta la negación ante la inminencia de la muerte del Nazareno Simón es discípulo pero un discípulo que tiene un papel singular durante la vida terrena de Jesús y después de Pascua un papel que los evangelistas resaltan hablando de él en el relato como Pedro o como Simón Pedro al grupo de textos en los que se usa este nombre que he señalado más arriba pertenecen los que narran acciones o actitudes particulares de Pedro en las que se resalta bien su espontaneidad su adhesión incondicional al maestro aunque todos te abandonen yo no o en el extremo opuesto la vulnerabilidad de Pedro en cuanto discípulo mostrada sobre todo en las negaciones antes de la pasión pero ya anteriormente en las dudas que siguieron a la espontaneidad con que había pedido a Jesús que lo mandara dirigirse a él hacia él andando sobre las aguas de este mismo conjunto de textos cabe resaltar tres en los que el nombre de Pedro encabeza la lista de un grupo menor de discípulos que acompañan a Jesús en otros tantos momentos la curación de la hija de Jairo en la versión lucana la transfiguración en la versión de los tres sinópticos y la oración en el huerto en los mismos relatos evangélicos en cada uno de los tres casos se manifiestan aspectos singulares de la tradición sobre Jesús que cura no sólo cura enfermos sino que además resucita muertos la hija de Jairo allí están los tres con Pedro a la cabeza he señalado como hijo de Dios por parte de Dios mismo este es mi hijo el amado escuchadlo allí están los tres con Pedro a la cabeza y se presenta como hijo que se dirige a Dios con el apelativo padre con lo que ello comporta cercanía singular y sumisión a la voluntad del padre allí están los tres seguramente durmiendo porque los encontró dormidos pero allí están los tres con Pedro a la cabeza en el conjunto de la tradición evangélica tiene también una importancia singular el discurso escatológico que según San Marcos Jesús pronunció respondiendo una pregunta que le habían dirigido en privado cuatro Pedro Santiago Juan y Andrés es decir los cuatro primeros llamados por Jesús dentro de los textos en que los evangelistas utilizan el nombre de Pedro tienen importancia singular también los pasajes en lo que correspondiendo al encabezamiento del grupo de los doce o del más restringido de tres Pedro aparece como portavoz de aquellos grupos además de la pregunta que según Mateo dirige Pedro a Jesús después de una serie de afirmaciones del maestro sobre los escribas y Fariseo interesan de manera particular el episodio de la confesión de fe en Cesarea de Filipo que transmiten los tres sinópticos y el que sigue al discurso del pan de vida en el cuarto evangelio que se puede considerar de algún modo como paralelo a aquel en los cuatro evangelios es precisamente Pedro quien responde a la pregunta que dirige Jesús a todo el grupo como si en virtud de una conciencia de singularidad hablara en nombre de todos el valor de esta respuesta que es personal y representativa del grupo la acentúa San Mateo con la respuesta que da el maestro a la confesión de Pedro bienaventurado eres tú Simón hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi padre que está en el cielo como es sabido es en este contexto inmediatamente después de las palabras que acabo de citar donde el primer evangelista explicita el papel singular de Pedro en el conjunto de los discípulos que según queda indicado él y los otros sinópticos habían apuntado tanto en la prioridad de la llamada y respuesta de Simón al seguimiento como en el hecho de que encabece la lista de los doce con el nombre del antiguo pescador del lago de Tiberiades y en esta lista con la indicación de que Jesús puso a Simón el nombre de Pedro dicho papel se expresa en ese nombre que en ese momento se dice que Jesús le cambió a Pedro tú eres Simón hijo de Juan tú te llamarás Pedro se expresa además en la imagen de las llaves te daré las llaves del reino de los cielos y en la expresión atar y desatar cada uno de esos elementos particularmente considerados y el conjunto de los tres que crean una especie de redundancia simbólica porque son tres símbolos el nombre piedra las llaves atar y desatar señalan con claridad que Jesús otorgó a Pedro un papel un papel singular entre sus discípulos durante su vida terrena pero también mirando al futuro es decir mirando a la comunidad reconstituida restablecida después de Pascua que la comunidad de los discípulos de Jesús reconoció ese papel después de la pasión y resurrección del Señor lo descubren con toda claridad tanto las cartas apostólicas especialmente las cartas atribuidas a Pablo como el libro de los hechos de los apóstoles y el cuarto evangelio comenzamos por este último conjunto evangélico hay una tradición común según la cual después de la resurrección Pedro quedó rehabilitado en su función de discípulo y en su función de singular dentro del grupo San Lucas retrotrae esa rehabilitación al momento mismo de la pasión y concentra la concentra en la mirada que Jesús dirige al discípulo y en el llanto amargo del discípulo cuando se siente traspasado por la mirada del maestro pero los demás lo sabemos muy bien retrasan a después de la pascua y ponen en labios del ángel las palabras y a decir a mis discípulos y a Pedro o bien señalan que Jesús se apareció singularmente a Pedro es verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón San Juan asume esta tradición pero en ella y en otras introduce junto a Simón Pedro la figura del discípulo a quien Jesús amaba además de esto cuenta la pesca milagrosa precisamente después de Pascua cuyo primer movimiento lo impulsó la intención de salir a pescar que Simón Pedro manifestó a Tomás apodado el mellizo Natanael el decaná de Galilea los cebedeos y otros discípulos suyos seguramente miembros singulares o referencias singulares de la comunidad que se conoce como del discípulo amado por otra parte después de la pesca milagrosa como conocemos muy bien el relato Pedro se ató la túnica y se echó al agua cuando escucha que el discípulo amado le indica que quien estaba en la orilla era el Señor pues bien después de la pesca milagrosa San Juan narra el conocidísimo diálogo de Jesús con Pedro en el que el discípulo renueva su amor hacia el maestro respondiendo por tres veces decididamente y positivamente a las tres preguntas que le dirigió Jesús sobre si lo quería mientras que el Señor encomendó a Pedro tras cada una de aquellas respuestas pastorear apacentar a las ovejas y a los corderos del rebaño de Jesús la escena puede considerarse un eco joánico de la delatar y desatar que según sabemos y ha indicado transmite San Mateo y tiene alguna relación con las palabras que Jesús dirige a Pedro en el marco del anuncio de las negaciones según el evangelista San Lucas tú cuando te hayas convertido confirma a tus hermanos parece evidente que la comunidad reconoció después de Pascua que a Pedro le había sido encomendado un papel no sólo durante la vida terrena de Jesús sino en relación con la iglesia de Jesús después de Pascua ese testimonio de Juan lo confirma también el libro de los hechos de los apóstoles que presenta Pedro no me entretengo encabezando el testimonio que dan porque se ha cumplido la palabra de Jesús y ha venido el Espíritu Santo y además asumiendo la dirección de algunas acciones en el seno de la comunidad primitiva también San Pablo sobre todo en una Corintios 15 5 3 cuando recuerda el evangelio predicado a los corintios transmitido y recibido y dice que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día y que se apareció a cefas y luego a los doce también Pedro en esa tradición como signo de su papel singular es citado el primero y es citado con el nombre hebreo que según el evangelio de San Juan le puso Jesús al comienzo del ministerio en los tres conjuntos en que se afirma clarísimamente el papel singular de Pedro en la comunidad de los discípulos después de Pascua y a los que acabo de referirnos vamos acabando se descubren igualmente algunos datos que parecerían cuestionar ese papel vamos a decir una palabra antes que nada sobre las cartas de Pablo y en particular sobre el denominado incidente de Antioquía que nos narra el apóstol en Gálatas 2.11.14 les ahorro la lectura del texto porque es sobradamente conocido lo presento de alguna manera el apóstol nos cuenta que en Antioquía se opuso abiertamente a cefas y dice porque era digno de reprensión y por qué porque ni él ni Bernabé ni el resto de judeocristianos llegados a Antioquía desde Jerusalén desde Santiago dice San Pablo de una manera muy poco clara en relación con lo que quiere decir con la referencia a Santiago esos tales no caminaban rectamente según la verdad del Evangelio por esta razón se dirige abiertamente a cefas y concretando su postura de oposición y de reprensión le dice si tú siendo judío vives como un gentil como es que obligas a los gentiles a judaizar este texto ha sido desde los comienzos una patata caliente en las manos de los que han intentado comprender la escena y en relación con esta escena el ministerio singular de Pedro en el conjunto de la iglesia y en relación con los otros digamos apóstoles incluyendo también a Pablo yo ayer completando la preparación de la conferencia me adentré en algunos en algunos libros recientes y en otros más antiguos y veía como algunos salían acusando a Pedro otros salían acusando a Pablo no digamos Lutero imagínense y el salto que daba Lutero desde 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 Pedro a León X pero también Santo Tomás y San Agustín se las veían y se las deseaban para explicar este texto justificando a Pablo y salvando en lo posible a Pedro ahí está ese texto ahí está ese texto como llamada a que también el magisterio supremo de la iglesia cito adaptándolo el concilio vaticano segundo de Iberbun está está sometido a la palabra de Dios Pablo habla de la verdad del evangelio por lo que respecta al libro de los hechos de los apóstoles cabe resaltar la posición de aparente primacía que parece haber tenido en la iglesia de Jesucristo en Santiago el hermano del Señor limitándonos a un dato él es el último que intervino en la asamblea tenida con motivo del problema suscitado por la circuncisión de los gentiles que querían imponer los judeocristianos se tiene la impresión corroborada por algunas afirmaciones del propio Pablo también en la carta a los galatas de que este Santiago era Santiago el menor desde luego el mayor no o era otro Santiago se tiene la impresión de que este Santiago tuvo un papel sobresaliente en la dirección de la comunidad jerosolimitana cabe añadir sin embargo que los datos muestran que ese papel se limitó a la comunidad de Jerusalén y no supuso en modo alguno la negación del papel singular de Cefas Pedro esta explicación podría darse también al hecho de que Pablo cuando se refiere a los notables a las columnas de Jerusalén hable primero de Santiago y después de Pedro de Cefas y de Juan Pablo cita a Santiago en primer lugar precisamente por el acento que pone en Jerusalén que ello no significa que Santiago tuviera un papel superior al de Cefas lo demuestraría el hecho de que inmediatamente antes el apóstol había afirmado que en el que según Pablo fue su primer viaje a la ciudad santa fue a ver a conocer a dialogar con Cefas y que permaneció con él quince días una última palabra sobre la relación entre Simón Pedro y el discípulo a quien amaba Jesús en el cuarto evangelio algunos autores consideran que ambas figuras están equiparadas en el cuarto evangelio que tienen la misma autoridad la misma potestad para entendernos otros pretenden descubrir tanto en esos textos como en la mención de Andrés como primero de los llamados por Jesús al seguimiento Juan uno una oposición del cuarto evangelista al papel singular de Pedro entre los discípulos durante la vida terrena de Jesús y después de Pascua pero a estas interpretaciones en mi humilde opinión cabe oponer el hecho de que en este último pasaje la llamada de los primeros discípulos Jesús anuncia aquel papel precisamente después de que Andrés llevara a Pedro hasta Jesús es decir en el comienzo mismo del cuarto evangelio y como eco y desvelamiento de lo que significaba el cambio de nombre el cuarto evangelista en una preciosa inclusión petrina introduce el pasaje sobre el pastoreo y apacentamiento del rebaño de Cristo por parte de Simón Pedro precisamente en medio de los pasajes que presentan a Pedro junto al discípulo a quien amaba Jesús precisamente en medio la intención del cuarto evangelista es con toda probabilidad reafirmar el papel de Pedro reconociendo sin embargo al propio tiempo el carisma especial del otro discípulo presentado como paradigma del amor en el que se traduce la fe y de la fe como expresión acabada del amor no todo en la iglesia es ministerio no todo en la iglesia es carisma ambas realidades deben coexistir en la comunidad eclesial como expresiones adecuadas y diversas diferentes de la acción del espíritu que sopla donde quiere y del seguimiento de Jesús y sometimiento a su palabra al que estamos llamados todos los creyentes termino aquí esta exposición que me hubiera gustado no haber alargado tanto pero que ha pretendido ser una invitación a recordar y a vivir en el hoy eclesial ese signo identitario de nuestro ser católicos constituido por la adhesión el respeto el cariño la obediencia y cuando sea necesario incluso la defensa del ministerio y la persona del obispo de Roma sucesor de Pedro pastor de la iglesia universal hoy el papa francisco muchas gracias muchísimas gracias Juan Miguel una breve presentación de Lucas menos conocido aquí en esta sede nace en Barcelona licenciado en filosofía doctor en teología fundamental por la pontificia universidad de la santa cruz en Roma fue profesor de antropología teológica en la misma universidad actualmente lo es en la universidad de Navarra coordina las jornadas de actualización pastoral que organiza la facultad de teología de la universidad de Navarra aprovechando la realidad del notable amor del papa a los jóvenes y la reciente encíclica perdón exhortación apostólica post sinodal Christus vivit que además nuestro cardenal Antonio Callizares ha enviado a todos los sacerdotes con un gran detalle de cariño Lucas va a centrar su intervención en tres propuestas del papa a los jóvenes pues muchas gracias Antonio por la presentación gracias también a la biblioteca sacerdotal Almudí y a la facultad de teología San Vicente Ferrer por la invitación a participar en estos diálogos y bien en efecto mi intervención es una reflexión más en el ámbito bueno teológico pastoral recogiendo un poco las propuestas que lanza el papa Francisco en sus distintas intervenciones con los jóvenes me voy a centrar sobre todo en sus mensajes en las jornadas mundiales de la juventud y como ha dicho Antonio también en la exhortación apostólica Christus Vivit pienso que además este este asunto de la propuesta del evangelio a los jóvenes es un elemento muy hermoso de continuidad desde Juan Pablo II pasando por Benedicto XVI hasta el papa Francisco que son los tres papas de los que tengo memoria y pienso que los tres desde Juan Pablo II pues han subrayado la confianza en los jóvenes y me acerco han subrayado la confianza en los jóvenes y han señalado algunos puntos aunque yo voy a centrarme en lo que ha dicho el papa Francisco pero pero como decía bueno pues han señalado unos puntos que marcan una continuidad de estos tres últimos pontificados bueno esta sesión va a tener cuatro partes una parte primera que es como un marco teórico y luego tres partes que corresponden a las tres propuestas que he individuado en en los mensajes del papa empezamos por el marco teórico el marco teórico va a tener dos partes muy breves la primera está más centrada en una influencia en la antropología del papa Francisco y la segunda tiene más que ver con el marco teológico de su magisterio entonces la la influencia me parece que hay clara en la antropología del papa es Romano Guardini un autor al que él ha dedicado tiempo de estudio empezó una tesis viajó a Alemania luego volvió a Argentina y quedó sin acabar pero es un autor que aparece citado en varios de sus documentos aparecía en Laudato Si el diagnóstico que hace de la época moderna y de la época posterior y aparece citado dos veces en Christus Vivit la influencia de Guardini que por otra parte es un autor que también ha tenido mucha importancia en la formación intelectual de Benedicto XVI quizá también de modo un poco más indirecto en Juan Pablo II pues la principal influencia es la de un pensamiento personalista es decir donde se subraya la unicidad de la persona la persona que voy a marcar aquí cinco características de la persona tal como aparece reflejada en Christus Vivit y en otros textos del Papa y aparecerán también algunos libros de Guardini bueno simplemente como como referencias por si a alguien le interesa en primer lugar la persona como alguien único esta es una idea que se repite mucho en Christus Vivit pero también en otros mensajes lo veremos en sus tres propuestas ¿por qué? porque se concibe la vida humana como un don y se piensa que la principal tarea de cada uno la principal tarea que hay que proponer a cada joven es sé tú mismo sé tú mismo desarrolla esa unicidad que Dios que Dios ha puesto en ti incluso el discernimiento al que ha dedicado pues una parte importante de Gaudete et Exsultate y que dedica el último capítulo de Christus Vivit es un discernimiento que mira al desarrollo de ese unicum que hay en la persona en segundo lugar la persona es una realidad dialógica en diálogo porque nace de una llamada de Dios por el nombre y porque cada persona está llamada a comunicar un mensaje al mundo venimos de una llamada y somos un mensaje para el mundo en que vivimos es una idea que aparecía también en Gaudete et Exsultate y que repite en este último documento en tercer lugar es una realidad histórica esta es la portada del libro que aparece citado varias veces en Christus Vivit que es las etapas de la vida donde Guardini sostiene que cada etapa de la vida no es simplemente una etapa sino una característica una característica que vivimos de manera principal en un momento de nuestra vida pero que se convierte en algo que podemos integrar como una característica más y por eso la juventud dice en un momento es un estado del corazón y por eso en estos últimos papas hemos visto jóvenes de muchos años ¿os acordáis Juan Pablo II cuando estuvo la última vez en Madrid en Cuatro Vientos y decía el Papa es un joven de 83 años 84 años decía bromeando y además fuera de fuera de programa y por lo tanto ese es un punto en el que el Papa insiste muy de la mano de esta otra característica que es la libertad porque la persona en la historia crece libremente y crece según la libertad y ese es un punto fundamental de toda la propuesta pastoral del Papa el hecho de que cada persona crece según su libertad pone varias veces el ejemplo de los discípulos de Maús que estaban yendo en dirección opuesta a donde tenían que ir porque aquella tarde había que estar en el cenáculo y no en Emaús y Jesús en lugar de cruzarse con ellos y decirles a donde vais volved les acompaña les ilumina les alimenta y les deja y son ellos los que vuelven corriendo por lo tanto el crecimiento de la persona debe ser libre y según la libertad y por eso esa insistencia del Papa desde Evangelii Gaudium en iniciar procesos que tiene que ver con ese respeto y cultivo de la libertad y en último lugar la persona tiene una dimensión relacional comunitaria es decir la persona no se entiende aislada y ese es un punto que enlaza directamente con la teología en la figura de la Iglesia por eso como último libro de Guardini pongo precisamente su primera obra que es El sentido de la Iglesia pasamos al segundo punto de este marco teórico que es el magisterio del Papa como un magisterio en clave trinitaria del mismo modo que lo fue el de Juan Pablo II de una manera programática en las primeras encíclicas bueno este magisterio en clave trinitaria del Papa Francisco creo que se manifiesta por una parte en su cristocentrismo un cristocentrismo que se ve en cuanto presenta a Cristo como modelo hay un capítulo entero de la Christus Vivit sobre Cristo joven por lo tanto Cristo modelo para los jóvenes pero sobre todo el cristocentrismo se manifiesta en la importancia que tiene en el magisterio del Papa el encuentro con Cristo vivo no es casual que el documento dedicado a los jóvenes se titule así Cristo vive Cristo vive sobre esto volveremos un poco más adelante en segundo lugar llama la atención el papel que juega el padre en el magisterio del Papa Francisco un papel que es de confianza en el amor de Dios pero un papel que también es de desafío porque los padres transmiten confianza transmiten seguridad son el refugio son para los niños pequeños son el autoestima lo reflejan en los padres pero el padre es también aquel que desafía al hijo que le hace crecer por eso he puesto esas dos frases de San Juan por una parte él nos amó primero y por otra parte como el padre me envió así os envío yo porque Cristo ofrece un amor que es la salvaguarda contra todos los peligros pero también lanza a los discípulos a la misión bien y en tercer lugar la neumatología muy presente en todo el magisterio del Papa me llamó mucho la atención yo acababa de terminar la tesis sobre el papel del Espíritu Santo en la obra reveladora de Dios y por lo tanto tenía una sensibilidad hacia el paráclito notable aunque solo fuera por la cantidad de horas que le había dedicado y por eso me llamó mucho la atención que el último capítulo de Evangelii Gaudium sea Evangelizadores con Espíritu donde evidentemente no me citaba pero pero sí que vi reflejadas pues es verdad eso que algunos teólogos han dicho que ha sido el gran olvido en la Iglesia Latina del Espíritu Santo el Espíritu Santo que por otra parte en el magisterio del Papa Francisco va muy unido a María restaurando digamos ese orden de la Trinidad y después María como esposa del Espíritu Santo como templo también del Espíritu Santo bien con esto termino esta exposición del marco teórico y pasamos a la primera propuesta del Papa es una idea que se repite en muchas de sus intervenciones con jóvenes y es el dejarse encontrar por Cristo por supuesto la pastoral juvenil hoy en día tiene que contestar a esta pregunta ¿Dios existe? es la primera cuestión que hay que plantearse y que hay que plantear porque los jóvenes se la plantean porque el bombardeo que anuncia Dios no existe es continuo ahora para responder a esa pregunta me parece que hay dos modos seguramente hay más pero simplificando para facilitar la exposición digamos que hay dos modos uno es el de dar razones para creer habitualmente dando clase en la universidad en algunas facultades o a grupos de universitarios pues utilizo esta frase que es conocida donde dice cualquier persona que esté seriamente involucrada en la búsqueda de la ciencia acaba convenciéndose de que algún tipo de espíritu se hace manifiesto en las leyes del universo uno que es enormemente superior al espíritu del hombre entonces suelo preguntar esta frase ¿de quién es? ¿de un filósofo? ¿de un científico? ¿o de un papa? y bueno es una frase conocida es una frase de Einstein y es un momento para explicar ahí se ve a Einstein con George Lemaitre el que propuso la teoría del Big Bang bueno como efectivamente la ciencia y la fe pues no están tan opuestas como a veces los estereotipos presentan sin embargo la propuesta del papa no va en esta línea más racional o raciocinante o argumentativa sino que va por esta otra línea que es la de el título de aquella obra conocida de un converso francés Dios existe yo me lo encontré la propuesta del papa va por el descubrimiento de la presencia viva de Cristo y he puesto ahí dos fotos del papa una muy jovencito otra pues como novicio jesuita y al lado un confesionario que es el confesionario o uno de los confesionarios de su parroquia de la iglesia de San José del barrio de Flores en Buenos Aires porque el papa a menudo al hablar con jóvenes ha contado la historia de su conversión y de su vocación que tiene que ver con ese confesionario leo de la entrevista que le hicieron dos periodistas argentinos que se publicó con el título el jesuita dice era 21 de septiembre y al igual que muchos jóvenes Jorge Bergoglio que rondaba los 17 años se preparaba para salir a festejar el día de estudiante con sus compañeros era el 21 de septiembre de 1953 cuando llegó se encontró con un sacerdote que no conocía y que le transmitió una gran espiritualidad por lo que decidió confesarse con él grande fue su sorpresa al comprobar que no había sido una confesión más sino una confesión que despabiló su fe y con palabras literales del Papa añaden en esa confesión me pasó algo raro no sé qué fue pero me cambió la vida fue la sorpresa el estupor de un encuentro me di cuenta dice de que me estaban esperando desde ese momento para mí Dios es el que te primerea uno lo está buscando pero él te busca primero uno quiere encontrarlo pero él no se encuentra primero incluso define la experiencia religiosa como ese encuentro con alguien que te espera pues eso que él ha vivido en su vida es lo primero que propone a los jóvenes os acordaréis como en la introducción misma de Evangelii Gaudium lo primero que hace es invitar a los cristianos a renovar su encuentro con Cristo y cita aquel texto de Benedicto XVI de la Deus Caritas Est del primer número en que dice no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva es decir es la convicción de que el cristianismo nace del encuentro con Cristo vivo y por eso la primera propuesta es dejarse encontrar por Cristo dejarse encontrar con Cristo que está presente en el Evangelio que está presente en la Eucaristía en los sacramentos de la Iglesia que está presente en la Iglesia en la comunidad eclesial que está presente en los pobres en las periferias pero siempre el fondo es ese renovar o tener esa experiencia de encuentro con Cristo en Christus Vivit incluso le da un poco de forma a esta primera propuesta y dice si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida esa será la gran experiencia esa será la experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana esa es también la experiencia que podrás comunicar a otros jóvenes me llamó la atención esta expresión la experiencia fundamental que sostiene la entera vida cristiana bueno para facilitar el el desarrollo de la sesión había pensado poner unos vídeos del Papa hablando a los jóvenes y el primero es de de su primer año de papado su primera visita en Italia a Cerdeña y si os fijáis en la fecha es el 22 de septiembre de 2013 el día siguiente a San Mateo y por tanto el día siguiente del aniversario de aquella confesión suya pues vamos allá yo quiero raccontar una experiencia personal ieri que yo hice el 60 aniversario del día que he sentido la voz de Jesús en mi corazón pero no lo digo no porque fate una torta aquí no no lo digo por que pero es un recuerdo 60 años de aquel día no lo dimentico mai el Señor me ha fatto sentire fortemente que dovevo andare por esa strada avevo 17 años sono passati alcuni años prima che questa decisione questo invito fosse concreto definitivo dopo sono passate tanti anni di alcuni successi di gioia ma tanti anni di fallimenti di fragilità di peccato sessanta anni sulla strada del Signore dietro di lui accanto a lui sempre con lui soltanto vi dico questo non mi sono pentito non mi sono pentito ma perché perché io mi sento tarzan e sono forte per fare avanti no non mi sono pentito perché sempre anche nei momenti più bui nei momenti del peccato nei momenti della fragilità nei momenti dei fallimenti ho guardato Gesù e mi sono fidato di lui e lui non mi ha lasciato da solo fidatevi di Gesù lui sempre va avanti lui va con noi ma sentite lui non delude mai lui è fedele è un compagno fedele pensate questa è la mia testimonianza sono felice di questi 60 anni con il Signore ma alcuna cosa di più andate avanti ben ese era il testimonio del Papa con i joven de Cerdeña e donde lo que transmite ese encuentro con Cristo vivo que ha durato todos estos años e que se ha renovato tantas veces e los ejemplos que pone el Papa tanto en la Christus Vivit como los jóvenes testigos que se propusieron para el sínodo son todo ejemplos de jóvenes que han encontrado a Cristo y que transmiten con su vida la alegría de ese encuentro con Cristo al que luego como dice también el Papa en Christus Vivit hay que añadir el anuncio pero en primer lugar lo primero para transmitir la fe es la alegría de haber encontrado a Cristo es aquello que decía el Papa en Evangelii Gaudium en el número 121 tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin él entonces eso que has descubierto eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza eso es lo que necesitas comunicar a los otros todo nace del encuentro con Cristo vivo bien en segundo lugar la segunda propuesta es soñar que tiene relación con el futuro la juventud es por definición una etapa que mira al futuro y esta segunda propuesta pues tiene que ver con eso claro hay dos tentaciones o dos riesgos el primero es el que el papa llama como jóvenes jubilados jóvenes jubilados que paradójicamente tiene que ver con lo que en Cristo vivit llama el culto a la juventud si os fijáis en esa foto que he puesto es un anuncio de ropa donde son todos jóvenes menos uno que está ahí en medio sentado una persona así mayor con barba con gafas de sol que es lo que transmite esto que en el fondo no hay futuro porque el futuro en su mejor versión es seguir como estás una vez que has llegado a ser un posesor de ropa como esta ya no puedes aspirar a más lo que puedes aspirar es a mantener eso para siempre y por lo tanto dejas de pensar en el futuro dejas de luchar por un futuro mejor frente a esto de que habla el papa el frente a esto el papa propone una juventud con raíces y con alas con raíces que se sabe insertada en una historia y con alas porque son raíces dice él que no son anclas sino que se abren al futuro le dedica un capítulo entero en cristus vivit a los jóvenes con raíces es muy llamativo porque se da cuenta que es uno de los principales puntos de ataque a la juventud que hay ahora mismo con ese culto a la juventud y con ese quedarse en un presente sin pasado y sin futuro y en segundo lugar la tentación es la de confundir la felicidad con un sofá he puesto esta foto de la jornada mundial de la juventud en cracovia donde el papa dijo cito en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa y muchas veces difícil de identificar que nos cuesta mucho descubrir me gusta llamarla la parálisis que nace cuando se confunde la felicidad con un sofá sí creer que para ser feliz necesitamos un buen sofá un sofá que nos ayude a estar cómodos tranquilos bien seguros un sofá que nos garantiza horas de tranquilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas frente a la computadora un sofá contra todo tipo de dolores y temores un sofá que nos haga quedarnos cerrados en casa sin fatigarnos ni preocuparnos el sofá felicidad es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar que más puede arruinar a la juventud y me parece que una imagen de esta parálisis es la que ofreció Pixar en estas figuras de una película que no sé si habréis visto se llama Wall-E que pone a la humanidad como viviendo en unas naves espaciales porque el mundo se ha convertido en una realidad invivible y los hombres viven rodeados de todo tipo de comodidades sin hacer absolutamente nada más que como veis estar en un magnífico sofá tomándose un batido de Starbucks y viendo un iPad todavía más digital bueno es una tentación real es un riesgo real y por eso el Papa en Cracovia añadía la verdad es otra queridos jóvenes no vinimos a este mundo a vegetar a pasarla cómodamente a hacer de la vida un sofá que nos adormezca al contrario hemos venido a otra cosa a dejar una huella y en esto me parece que la respuesta del Papa tiene presente tanto la confianza en lo que significa la juventud como esa paternidad que desafía a los jóvenes y que la iglesia entera y en particular los pastores los padres pues hemos de aprender a transmitir sin miedo por una parte esa confianza en los jóvenes en que no hay nada más hermoso que un corazón joven que ve las cosas que están mal y que quiere cambiarlas porque digamos que el corazón ya avejentado es el que mira al mundo y dice esto está muy mal en mi época era otra cosa pero esto está muy mal aquí ya no hay nada que hacer y en cambio el joven puede con todo esto se ve también cuando llega alguien nuevo a una parroquia llega un vicario parroquial joven y lo quiere cambiar todo y no ve problemas la madurez también da un poco más de pozo pero en todo caso transmitir esa confianza es un punto fundamental y en segundo lugar esa paternidad que desafía en la JMJ de Ríos acordaréis como hablaba los jóvenes de no balconear de ser protagonistas de patear hacia adelante en Cracovia le dio otra formulación y decía a los jóvenes Dios espera algo de ti te está invitando a soñar te quiere hacer ver que el mundo contigo puede ser distinto eso sí si tú no pones lo mejor de ti el mundo no será distinto es un reto se trata de soñar en cómo puede ser el mundo si nosotros ponemos lo mejor de nosotros mismos Cristus Vivit vuelve sobre esa idea muy en la línea de llegar a las periferias a las distintas periferias cada uno desde su lugar no sólo en el trabajo directamente pues asistencial o de servicio también pues dedica un párrafo a los universitarios con lo que es propio de los universitarios de pensar de organizar de tener una visión más más amplia cada uno en su sitio pero soñando un mundo mejor sobre todo a través de esos tres caminos que marca el Papa que son la familia el trabajo y la misión apostórica al servicio misionero bueno esta idea de los sueños que tiene que ver tanto con la confianza en los jóvenes como con el desafío y por eso pongo estas imágenes de jóvenes ayudando en situaciones de necesidad y también de jóvenes estudiando que también es un servicio pues claro me interesó ver eso de dónde venía y el segundo vídeo es la primera vez que yo le escuché al Papa hablar de esa capacidad de soñar fue curiosamente en Cuba en su viaje a Cuba fue si no me equivoco el primer año de pontificado delante de los jóvenes traía unos papeles pues con el discurso preparado y como sucede tantas veces cuando empezó a hablar el joven cubano hablando de las preocupaciones de los jóvenes el Papa pidió papel y bolígrafo y se puso a escribir y entonces abandonó los papeles que había traído preparados de Roma y habló de lo que había dicho aquel joven y lo primero a lo que había hecho referencia aquel joven era soñar y el Papa ante una plaza abarrotada de jóvenes cubanos les decía eso sueñen sueñen que el mundo con ustedes puede ser distinto decir eso en Cuba tiene su mérito y por eso también ver la reacción de los jóvenes entusiasta pone los pelos de punta ustedes están parados y yo estoy sentado qué vergüenza pero saben por qué me siento porque tomé notas de algunas cosas que dijo nuestro compañero y sobre esta les quiero hablar una palabra que que cayó fuerte soñar un escritor latinoamericano decía que las personas tenemos dos ojos uno de carne y otro de vidrio con el ojo de carne vemos lo que miramos con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos está lindo en la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo está cerrado en sí mismo ya uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder pues soñalas deséalas busca horizontes abrite abrite a cosas grandes no sé si en Cuba se usa la palabra pero los argentinos decimos no te arrugues no te arrugues abrite abrite y soñá 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 que el mundo con vos puede ser distinto soñá que si vos pones lo mejor de vos vas a ayudar a que ese mundo sea distinto no se olviden sueñen sueñen por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino no importa sueñen y cuenten sus sueños cuenten hablen de las cosas grandes que desean porque porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja mitad camino más camino has recorrido así que primero soñar soñar por eso me parece que esa insistencia en los sueños indica que no es una imagen más el Papa es un gran creador de imágenes prácticamente en cada humilía de la mañana hay una imagen nueva y por eso si uno intenta estar al día de todas las imágenes pues se pierde pero hay algunas que se repiten y esta de los sueños se repite y me parece que tiene que ver con la idea de que si no soñamos si un joven no sueña lo que pierde es la libertad porque los sueños son el modo en que la persona se hace quien ella es son los sueños de la juventud mantenidos a lo largo del tiempo los que van dando forma a la vida y nos hacen llegar a ser alguien con un nombre y apellidos perfectamente reconocible por eso pongo aquí esta imagen de madre teresa y de juan pablo segundo porque son dos personas con las que en las que no hace falta leer sus apuntes espirituales para saber lo que haría en esta circunstancia y en esta otra tiene una personalidad perfectamente trazada el mensaje que transmite su persona al mundo es claro y está al alcance de todos ¿por qué? pues pienso porque es una personalidad que en la libertad y en el tiempo a través de esos sueños realizando esos sueños pues han llegado a ser esa persona con nombre y apellidos me acerco ya a la tercera y última propuesta con un pequeño interludio que cualquiera de nosotros en contacto con gente joven sabe que es un punto muy delicado y que es un punto que hace sufrir mucho a los jóvenes que es la experiencia del fracaso la experiencia de que las cosas no salgan me parece que es algo que tiene que ver con lo que es la adolescencia que a veces hacemos provenir de la palabra del verbo adolecer como si al adolescente le falta algo ¿no? el adolescente adolece de le falta algo y por eso está medio loco pero no viene de ahí adolescencia como adulto vienen del verbo adolescor que significa crecer el adolescente es el que está creciendo y por eso el que se mira al espejo con una cierta angustia como la niña de este cuadro y se pregunta ¿quién soy? porque la niña de este cuadro como veis ha dejado en el suelo ya la muñeca el peine los colorines ya no es una niña pero tampoco sabe quién es y por eso mira ahí a una famosa en una revista y dice ¿tengo que llegar a ser esta? me pilla muy lejos ante la experiencia del fracaso es una ocasión para recordar a los jóvenes dos dimensiones fundamentales de la vida que son la libertad y la llamada de Dios a la respuesta ¿quién soy? perdón a la pregunta ¿quién soy? debe acompañarle la pregunta ¿quién quiero ser? y debe acompañarle también en un joven cristiano la pregunta ¿quién estoy llamado a ser? ¿quién estoy llamado a ser? la amistad con Cristo en el fondo es un camino que me permite también escuchar su llamada y ser aquel que he sido llamado a ser junto a esas preguntas vienen estas dos que son las que provocan más dolor quizá a los jóvenes que es ¿soy valioso? ¿qué me hace valioso? hay muchos estudios sobre la repercusión que han tenido las redes sociales en este asunto en las crisis de autoestima crisis de ansiedad es muy llamativo la cantidad de gente joven con problemas de ansiedad que a veces a los mayores pues les parece bueno no sé qué les pasa a estos porque como que es una novedad que haya tanta ansiedad entre los jóvenes bueno tiene que ver a veces con ese no sentirse valioso tiene que ver también con la descomposición que hemos vivido de la familia con la descomposición del papel del padre y de la madre donde el adolescente encontraba su valor su valía también de vez en cuando alguna reconvención pero eso le permitía avanzar por el mundo con cierta seguridad hoy en día pues se ven asaltados por esos peligros de la desesperanza y por la amenaza esto es una cita del papa del lamento la amenaza del lamento que eso siempre ha sido un poco así es decir la adolescencia es la edad de la melancolía es la edad en que los chicos se pasan horas recordando cosas de cuando tenían 12 años porque la vida tampoco les da para recordar mucho más pero es llamativo que teniendo tan poco para recordar dediquen tanto tiempo a eso bien en todo caso la desesperanza y el lamento son dos tentaciones que están ahí y por eso viene esta tercera propuesta del papa que es la de levantarse siempre levantarse siempre junto al desafío de soñar la idea del levantarse siempre pongo esta diapositiva de una niña absolutamente pringada y sucia porque caerse es muy distinto cuando uno es pequeño y cuando uno es mayor caerse es muy distinto cuando uno se sabe dependiente o cuando uno se cree autosuficiente y por eso esta tercera propuesta va muy unida a la primera porque tiene que ver con ese descubrir el amor de Dios que me primerea que me quiere que me ha querido incluso antes de merecer yo ese amor como un niño pequeño un niño pequeño tendréis la misma experiencia que yo tendréis más experiencia que yo un niño recién nacido en sus primeros meses es una bola de carne que no hace absolutamente nada más que las funciones biológicas básicas y justito y sin embargo para sus padres es una joya una madre ¿quién es una madre? una madre es la que te recuerda lo mucho que vales incluso cuando no has hecho nada por merecerlo y el amor de Dios es un amor de madre como dice el profeta Isaías en el jubileo de la misericordia pues repasamos la figura del padre que tenía dos hijos y en la JMJ de Cracovia el Papa Francisco dedicó toda la humilía del domingo de la misa de envío a zaqueo ¿os acordáis? a recordar a los jóvenes que importantes son para Dios pues esta propuesta de levantarse siempre de descubrir el amor de Dios pienso que tiene que ver con dos aspectos el primero es el encuentro con Cristo con el amor incondicional de Dios en Cristo que se revela de modo pleno máximo e inesperado en la cruz en el mensaje de preparación para la jornada mundial de la juventud de Cracovia el Papa escribía estas palabras que he puesto en la presentación y tú querido joven querida joven ¿has sentido alguna vez en ti esta mirada de amor infinito que más allá de todos tus pecados limitaciones y fracasos continúa fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza? como nos enseña San Pablo la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores pero entendemos de verdad la fuerza de estas palabras es decir que ni siquiera el pecado es fuente de desesperanza porque Cristo en la cruz conocía también nuestros pecados Cristo nos ha redimido sabiendo quienes éramos sabiendo de que pasta estábamos hechos y por eso la mirada al crucificado por eso he puesto este crucifijo el de San Francisco de Asís el que miró y habló a San Francisco de Asís porque tiene unos ojos muy grandes muy expresivos y responde muy bien a esa invitación del Papa de mirar a Cristo dejarnos mirar por Cristo y en segundo lugar esa invitación a levantarse tiene que ver también con una característica de la vida cristiana que es que es un ascenso es un ascenso aquí he puesto una foto de una de las alpinistas quizá la alpinista más conocida ahora mismo en España que es Idurne Pasaban y la vida cristiana tantas veces ha sido descrita como un ascenso y la gran rebelión del hombre es la de no conformarse con la caída sino continuar ascendiendo es la experiencia de la caída es continua y no es solamente cristiana es famoso las líneas los versos de Ovidio video meliora provocue deteriora secuar veo y gusto las cosas mejores pero sigo las peores y por eso la gran rebelión humana es justamente el aunque experimentamos esa deteriora secuar seguimos mirando hacia arriba seguimos mirando hacia esa cumbre en la que está Cristo y por eso el Papa en muchos encuentros con jóvenes y aquí tenía el último video de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá recuerda siempre esta canción de los alpinistas que dice en el arte de ascender la victoria no está en no caer sino en no permanecer caído cuántas veces resbalas subiendo por una ladera llena de nieve y sin embargo la victoria no está en no resbalar sino en no permanecer caído en volver a alzarse y volver a ascender hacia la cumbre y así lo hizo Jesús abrazó al leproso al ciego al paralítico abrazó al fariseo y al pecador abrazó al ladrón en la cruz e incluso abrazó y perdonó a quienes lo estaban cruificados ¿por qué? porque sólo lo que se ama puede ser salvado vos no podés salvar una persona vos no podés salvar una situación sino la más sólo lo que se ama puede ser salvado lo repetimos sólo lo que se ama puede ser salvado otra vez no olvidemos por eso nosotros somos salvados por Jesús porque nos ama y no puede con su genio podemos hacerle las mil y unas pero nos ama y nos salva porque sólo lo que se ama puede ser salvado sólo lo que se abraza puede ser transformado el amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces pero es precisamente a través de nuestras contradicciones fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor abrazó abrazó al hijo pródigo abrazó a Pedro después de las negaciones y nos abraza siempre 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 después de nuestras caídas ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie porque la verdadera caída atención a esto la verdadera caída la que es capaz de arruinarnos la vida es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar la verdadera caída la que es capaz de arruinarnos la vida es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar hay un canto alpino muy lindo que van cantando mientras suben la montaña en el arte de ascender la victoria no está en no caer sino en no permanecer caído no permanecer caído la mano para que te alcen no permanecer caído bien pues con esto termino esta exposición de estas tres propuestas del papa la de dejarse encontrar por cristo la de soñar y la de levantarse siempre y he puesto ahí una pequeña reseña bibliográfica con los mensajes del papa en las últimas jornadas mundiales de la juventud el texto de la christus vivit y un libro que publiqué con otros dos sacerdotes sobre esa segunda propuesta del atreverse a soñar quería terminar con un texto del papa que me llamó mucho la atención en la jornada mundial de la juventud en cracovia decía hoy jesús que es el camino te llama a ti a ti a ti iba señalando a dejar tu huella en la historia él que es la vida te invita a dejar una huella que llene de vida tu historia y la de tantos otros él que es la verdad te invita a abandonar los caminos del desencuentro la división y el sin sentido ¿te animas? sí ¿qué responden tus manos y tus pies al señor que es camino verdad y vida? ¿estás dispuesto? sí y el papa concluyó que el señor bendiga vuestros sueños pues muchas gracias pues muchísimas gracias Lucas ahora abrimos un periodo de posibles preguntas para cada uno de los dos y cada uno que quiera preguntar pues que diga quién le preguntaría y adelante bueno yo lo primero que quiero es agradecerles a los dos sus exposiciones que a mí personalmente me han ayudado mucho me quedo sentado aunque odio a los que preguntan largo hoy me voy a odiar a mí mismo cuando he tenido ocasión de ir a Tierra Santa en el lugar del primado en las orillas del lago antes me fijaba mucho en la pesca milagrosa sigo fijándome todas las cosas porque estoy convencido de que la pesca milagrosa continúa puesto que Cristo vive pero cada vez me fijo con más emoción en que ese es el sitio donde empezó el primado un sitio que tiene una hoguera que tenía una hoguera cuando llegaron descendieron de la barca desembarcaron allí había una hoguera que había encendido Cristo y que yo supongo que a San Pedro por las circunstancias le recordaría quizá la otra hoguera que sale en los evangelios que es la que encendieron los siervos en la casa de Caifás o sea que Pedro sabía lo que había hecho y los otros también lo sabían también es consolador que los que estaban con él todos habían tenido algunas intervenciones poco afortunadas Tomás que había se había resistido a creer en la resurrección los Cebedeo que habían intentado colocarse bien en el reino de los cielos Natanael que también había tenido una actitud de soberbia ante el anuncio los otros dos como no los conocemos se salvan pero todos eran pecadores y entonces esto me parece que es muy importante a la hora de hablar de la reverencia el amor etcétera que hemos de tener al Papa por cierto yo creo que también podríamos hacer un acto de acción de gracias porque los tres papas que a ti te han tocado y a nosotros a otros nos han tocado ya seis que yo recuerde Pío XII San Juan XXIII San Pablo VI esa sonrisa que pasó por la iglesia y que duró un mes y que seguro que es tan santo también como los demás a continuación San Juan Pablo II el Papa Emérito que tanto nos ha iluminado y el amado Papa Francisco bueno yo creo que es como para dar muchas gracias por lo que nos ha tocado vivir lo que nos está tocando vivir en medio de esta crisis grave del mundo y de la iglesia yo lo que quería decir es que para hacer de Pablo para hacer de Pablo hay que ser muy Pablo esos que se apoyan a veces en San Pablo para corregir a Pedro me parece que tienen que ser muy santos muy santos muy santos entre otras cosas esa era mi primera de las siete reflexiones que también una sugerencia a don Juan Miguel yo creo que es muy importante para el tema de Pedro digo con con vistas a la publicación recordar su participación en el hecho más importante después de la resurrección que es la entrada de los gentiles en la iglesia me parece que eso es un tema importantísimo para el respeto que se tiene en la primitiva iglesia a Pedro dos preguntas que pido respuesta breve digo que no no quiero tampoco una para cada uno la primera el Papa Francisco ha hablado con frecuencia o bastantes veces a mí me ha impresionado sobre el sensus fidei del pueblo cristiano habla de un pueblo de profetas diciendo que el Espíritu Santo ilumina a la jerarquía especialmente al Papa pero que también ilumina al pueblo de Dios no sé si esta esta idea de como el pueblo también tiene ese aspecto profético puede iluminar un poco en este esta imagen que veíamos un poco desconcertante de que Pablo corrigiera a Pedro y a la pastoral vocacional o juvenil vemos en el Evangelio y también después de Cristo resucitado como algunos reconocen a Cristo y otros no entonces yo quería si podías darnos un poco de luz como hacer cual sería el corazón adecuado para poder reconocer a un Cristo glorioso transfigurado oculto en el sacramento es decir no presente como antes de la muerte y la resurrección de Cristo como podríamos ayudar a los jóvenes a descubrir a ese Cristo vivo que no se ve con los ojos de la carne estos son mis dos yo estaba buscando la hoguera de la pesca milagrosa y me encontraba unas brasas con pescado encima pero Jorge ya sabemos que es un periodista y los periodistas lo engrandecen todo y eso hay que agradecerlo siempre gracias por tu indicación yo la incluía la incluía en la clarísima iniciativa que tiene Pedro en los primeros 15 capítulos del libro de los hechos de los apóstoles con las variaciones que se introducen y eso llama la atención frente a eso llama la atención que en el capítulo 15 el último en hablar como si fuera el más importante es Santiago es un poco lo que vamos para subrayar Jerusalén me parece a mí por lo que se refiere a lo otro sin duda ninguna sin duda ninguna pienso que la actuación de Pedro se integra en esa conducción y en esa iluminación de la Iglesia como conjunto y en cada uno de sus miembros por parte del Espíritu Santo eso sin duda a mí me llamó la atención estudiando la Dei Verbum en la parte que corresponde al pueblo de Dios que el Papa Benedicto XVI en un comentario el famoso comentario del léxico en Fiatiloquio en Kirche insistiera en la idea presente en el texto conciliar de que todo el pueblo de Dios goza del don del Espíritu para interpretar la Sagrada Escritura distinguiendo lógicamente que el magisterio es al que le corresponde la interpretación auténtica pero todo el pueblo de Dios evidentemente Pablo era mucho Pablo y era un santo que dice Jorge evidentemente también y en ese texto se pone se pone de manifiesto me parece a mí lo que la Iglesia ha intentado siempre incluso en el Concilio Vaticano I y creo que ha logrado muy bien el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium perdonad que hable de estas cosas sin tener ninguna autoridad que es integrar el ministerio de Pedro en el conjunto de la Iglesia al cual Pedro pertenece también ese sentido resulta difícil sin ninguna el ejercicio de no digo ya de la reconvención a Pedro sino de la sugerencia pero es necesario pienso yo sobre la base de este texto para que todos Pedro y los demás nos mantengamos fieles a la verdad del Evangelio bien yo sobre la primera pregunta el Papa cuando se dirige a los jóvenes siempre habla también del diálogo con los ancianos y cita un texto de Joel en que dice derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán y sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños siempre equilibra ese acento en el sensus fidelium y en este caso en los jóvenes con el diálogo con los ancianos que por otra parte se puede ver también como el diálogo con el la relación con el magisterio no es en el sentido literal lógicamente pero pero pienso que permite esa lectura y en cuanto a la otra pregunta de cómo se puede ayudar a los jóvenes a encontrar a Cristo vivo creo que la respuesta está en acercarles a aquellos lugares a aquellas instancias en que Cristo vive y por eso es la la vida de otros jóvenes cristianos el ejemplo de los santos me parece que en ese sentido las últimas catequesis de Benedicto XVI dedicados a no sé si fueron las últimas ahora ya pero muchas catequesis dedicadas a los santos esa idea de Benedicto XVI de que el lenguaje que el mundo actual mejor podía entender era el de la belleza y el de la alegría y me parece que esa misma idea está en Francisco acercar a los jóvenes a la vida de otros cristianos sea los ya santos sea testigos gente que ha dado su vida en los últimos años viviendo su fe a fondo sea en jóvenes como ellos que viven esa fe el Papa pone también el acento en acercarse a Cristo en sus llagas los miembros sufrientes de la iglesia los miembros sufrientes de la humanidad esa insistencia del Papa es porque realmente es un lugar de encuentro con Cristo y en tercer lugar en lo que él llama en la Christus Vivit los regalos de Dios que son la escritura y los sacramentos y la iglesia viva en bien yo diría eso buenos días don Miguel a la mesa es muy bonita la mesa que hay presentado quiero comentarte una cosa cuando tú dices lo de las redes de tirar las redes que Jesús tiraba y juntaba los peces quería saber porque me queda una cosita en todas las parroquias a ver yo como siempre voy a todas por qué se canta la canción pescador de hombres en las procesiones en los actos y todo por qué se canta eso en qué sentido porque no lo entiendo porque siempre es la no sé si en la proyección de cuando se tiran las redes se juntan los peces ¿no? yo lo veo así yo sí lo de echar las redes evidentemente con lo que se ve en el conjunto de las tradiciones evangélicas es un símbolo es un símbolo que no es exclusivo de los evangelios Cristo no hizo una cooperativa de pescadores como la de mi pueblo Cristo instituyó un grupo de seguidores de los cuales algunos habían sido pescadores en el lago de Tiberiades y recurrió a la imagen de echar las redes que era muy común en la literatura antigua y en la cultura griega y también en el mundo judío para la captación de seguidores de prosélitos llamémoslo así entonces Jesús lo que hace es pues utilizar ese símbolo muy encarnado no solo en general sino en la vida de aquellos primeros seguidores y eso es lo que se quiere decir cuando se canta en la parroquia sobre todo en la comunión o en otros momentos de la Eucaristía señor has venido a la orilla sonriendo has dicho mi nombre y todo eso a ver si funciona estamos en la semana previa al domingo por la oración de las de oración por las vocaciones a ver si eso de echar las redes logramos que coger algunos peces una pregunta rápidamente muchas gracias a los dos pero yo te preguntaría a ti Lucas has dicho que los jóvenes sacerdotes cuando entran a la parroquia van a tope y quieren cambiarlo todo pero creo que que la situación es más escuchar a los jóvenes previamente preguntarles que quieren porque si tú entras ya poniéndoles temas de formación o temas de 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 actualidad pues evidentemente a la a la tercera se van a ir de la parroquia y más en Valencia que hay parroquias cerca se van a ir a la a la vecina y el sacerdote este me ha dicho esto y usted que piensa y se van a armar jaleo pero yo el otro día a un joven le pregunté si tuviera que definirse hacer una definición de él con tres adjetivos que diría y entonces eso es ya es un campo para entrar a dialogar a dialogar con ellos porque si no dialogan con los jóvenes y ya no jóvenes con con sacerdotes mayores a los jóvenes pues el diálogo con los mayores les hace bastante bien y testimonios que ya no es el típico sacerdote de la parroquia que les da su testimonio pero ¿cómo se puede más dialogar con ellos a través de cosas que podemos hacer pues no sé canciones actuales que ellos oyen y que no son capaces de pararse en la letra que hay muchas cosas que se puede hacer pero si desde tu experiencia pues si nos puedes aportar más cosas te lo agradeceríamos muchas gracias gracias a ti por la pregunta y además has enmarcado mucho mejor mis palabras y esa idea de efectivamente el necesario diálogo que tiene que haber por una parte entre los pastores y los jóvenes en la que también el Papa insiste mucho que el protagonismo en cierto sentido al menos lo tienen ellos y los que llevan las riendas en cierto sentido son ellos o los que mejor pueden evangelizar pues en cierto modo son ellos sobre ese punto insiste y al mismo tiempo como bien has señalado hace falta ese diálogo con los mayores también para conocerse para conocer la vida que tienen por delante bueno sobre la cuestión concreta que has dicho hay un asunto al que he dado algunas vueltas últimamente porque uno de los cursos que doy en la universidad es un curso de ética para alumnos de distintas carreras a través de grandes libros de la lectura de siete grandes libros y me parece que una cosa interesante es reflexionar sobre cómo el mapa de nuestra vida el mapa en el que vemos nuestra vida como un camino un camino en el que hay peligros un camino en el que hay monstruos en el que hay lugares de refugio en el que hay consejeros sabios en el que hay también enemigos camuflados bueno todo eso va tomando forma en nuestra conciencia fundamentalmente a través de las historias que recibimos historias que recibimos que son han sido siempre los cuentos que nos han contado la historia de la familia las historias bíblicas la catequesis de siempre a través de historias bíblicas son cosas que se graban en la conciencia infantil y que dan como grandes líneas que luego bien reflexionar sobre eso porque todas las grandes culturas se han educado a través de esas historias la Grecia de Homero Roma en cuanto quiere ser alguien necesita unas historias la Biblia entonces que pasa que hemos perdido de vista quizá por un excesivo racionalismo hemos perdido de vista el valor que tienen las historias en las familias muchas veces ya no se cuentan las historias de la familia aunque los niños pequeños es de lo que más les gusta que el abuelo les cuente como conoció a la abuela y sus padres se cuenten como se conocieron etcétera las historias bíblicas también el contar cuentos y claro cuando te viene un tipo de 20 años no le vas a contar el cuento de Caperucita pero sí que puedes reflexionar con él sobre las series que ve sobre las películas que ve sobre libros igual que puedes sentarte a ver una película con jóvenes y pensar después elementos que aparecen ahí en fin creo que ahí hay un campo amplio claro yo por deformación profesional te diría especialmente los relatos las narraciones los textos leer con ellos a veces leer incluso en voz alta con ellos a veces leer un texto con ellos y luego comentarlo y luego sacarle punta y cuando un joven hace eso y se da cuenta de lo mucho que le puede sacar a un texto disfruta porque el problema es que al haberse perdido experiencias de estas de esfuerzo continuado han perdido de vista también muchos jóvenes el disfrute que esas experiencias dan y por eso todo lo que sea ayudarles a disfrutar sacando partido a las historias a los relatos pero también a textos pues con eso les estás dando un instrumento que les va a servir para toda la vida y especialmente el evangelio todo lo que sea ayudarles a leer con profundidad el evangelio es un instrumento que van a tener para toda la vida muy bien pues Juan Andrés quiere decir algo es que bueno Juan Andrés lo dejamos perfecto entonces por lo menos que diga la pregunta por lo menos que diga es que a mí me ha sorprendido leyendo la que habla de líderes populares de los jóvenes no sé si me he despistado y no lo he oído pero es una expresión que me ha dado la atención no sé si podría decir algo sobre esto líderes juveniles populares o no sé algo así una pastoral juvenil popular sí creo que en el fondo tiene que ver con intentar recuperar una presencia cristiana en la sociedad y una pastoral juvenil que no sea solo para los que ya son cristianos sino también abierta a gente que bueno coinciden algunas ideas con el cristianismo siente cierta atracción por algunos valores cristianos dice ahí el Papa algunos distintos grupos a los que tendría que estar atenta esa pastoral popular juvenil entonces me parece que lo dice como un complemento a la pastoral juvenil de cuidar a los jóvenes cristianos el acompañarles en que sepan también trasladar su fe a un ámbito más amplio en que puedan atraer a mucha más gente que eso en un momento en que la piedad popular pues en muchos lugares se ha enfriado mucho quizá más cuanto más al norte pues pues es importante muy bien pues tenemos ahora un vino español preparado ahí fuera y entonces la siguiente cita la tenemos el miércoles que viene y yo le doy lo más gracias gracias aplausos 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 Gracias.